Hola amigos, estamos en Beijing, en el abuelo de Beijing, disfrutando de algunos frutos del mar en uno de los centros neurálgicos de Beijing en el barrio de Shaoyang. Básicamente suelen verduras, las que sumergen en un líquido desconocido, pero otras las ponen en el fuego, las ponen en una especie de parrilla para sofreírla. En la mesa pueden tener carne de reta, probablemente, y calamar, pescado, almohada, verdura. En general, la comida es bastante picante, que es Beijing, bastante sazonada, pero con una cerveza local, con una Zin Tao, que es un poquito ácida, parecía a la cristal chilena. Salud, voy a bajar mi boca para poder seguir disfrutando estos alimentos. Al corte.